Estados Unidos proporcionará a Ucrania un nuevo paquete de ayuda militar de 400 millones de dólares que incluye municiones para sistemas de defensa aérea y artillería. El Departamento de Estado de los Estados Unidos ha emitido una advertencia instando a sus ciudadanos en Haití a abandonar el país lo antes posible utilizando medios comerciales. El testimonio de tres ex-militares estadounidenses en el Capitolio dejó este miércoles estupefactos a los congresistas al informar que un programa secreto del gobierno viene estudiando hace décadas las actividades extraterrestres y que no solo ha encontrado restos de naves sino también restos biológicos no humanos. Un reo internado en el establecimiento penitenciario de Puno en Perú asesinó a su hijo de tan solo tres años de edad en un hecho ocurrido en el horario de visitas del referido penal. El régimen de Nicaragua anuló la personalidad jurídica de 18 organizaciones sin fines de lucro, entre ellas una española y otra estadounidense, por supuestamente incumplir la legislación de carácter financiero y ordenó expropiar sus bienes. Grecia permanece combatiendo grandes incendios en todo su territorio con nuevos focos en el interior del país, mientras que las llamas en las islas de Rodas, Corfú y Eubea siguen fuera de control. El Parlamento israelí aprobó de forma definitiva la ley que anula la doctrina de la razonabilidad, la primera ley del paquete legislativo de la polémica reforma judicial liderada por el gobierno de Benjamín Netanyahu. El Banco Mundial proporcionó 1.500 millones de dólares a Ucrania bajo la garantía del gobierno japonés. El precio del petróleo Brent operó el viernes a 83,74 dólares el barril, mientras que el crudo de Texas operó en 80 dólares con 6 centavos el barril. El precio internacional del oro se situó este viernes en 1.958 dólares con 10 centavos la onza. La red social para compartir videos TikTok lanzó una nueva opción que permite a sus usuarios hacer publicaciones de texto de 1.000 caracteres, según informó este lunes la compañía de propiedad china. Tanto Netflix como Disney empezaron la búsqueda de profesionales con experiencia en inteligencia artificial para alguno de sus productos, lo que podría traer consigo el uso de esta tecnología para generar series, cortometrajes o películas a pedido de los usuarios en el futuro. El director ejecutivo de la red social Twitter, Elon Musk, se adueñó de la red social sin pagar a su titular anterior, el fotógrafo Jen Wan, según The Light Telegraph informó este miércoles. El delantero francés del Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, rechazó la propuesta de jugar en Arabia Saudí con el Aliral, que había puesto sobre la mesa 300 millones de euros al club y un impresionante salario de 700 millones por un año para el futbolista. Llegó un sí esperado por millones de dominicanos. El jugador Carl Anthony Towns se pondrá la camiseta de la República Dominicana para participar en la cita mundialista del próximo mes de agosto, la Copa Mundial de la FIBA. Hace tres días recorrió el mundo la noticia de que los cantantes Rosalía y Raúl Alejandro pusieron fin a su relación amorosa de tres años, comprometidos y con planes de boda. Raúl negó ser limpiera la española tras rumores circulados. La cantante irlandesa Sydney O'Connor murió a la edad de 56 años, según informaron medios de Irlanda y del Reino Unido. Su causa de muerte aún no ha sido revelada. O'Connor había luchado públicamente con la salud mental en los últimos años.